En este campeonato, ¿piensan volver a repetir esa experiencia? Claro, la temporada son cinco circuitos, realizamos el primero que era en Tame, lo mudamos de sede a Yopal, mañana arrancamos con este circuito que estamos hoy en Agua Azul, el 7 y 8 vamos a Yopal, después vamos a Villa Vicencio el 22 y después regresamos a la gran final en abril a Yopal. Son cinco circuitos, saldrá un ganador, saldrá el campeón absoluto de la temporada. ¿Estos mismos 50 atletas son los mismos que participarán en Villa Vicencio y en las demás poblaciones que has revelado? Sí, esa es la idea, que todos vayan compitiendo en diferentes eventos. En este evento de acá son 53 atletas, hay 5 atletas que fueron reemplazados, porque 5 atletas que seleccionaron, en el sentido, un atleta seleccionó una mano, hay 4 atletas que están coleando en Arauca, porque están este fin de semana haciendo las válidas departamentales de Arauca, donde ellos están compitiendo por su departamento. Hay 4 atletas que no asistieron porque están en el departamento, pero los sustituyeron otros atletas. Gracias. Gracias. Gracias.